Déjenme les doy una buena noticia. Una proteína terapéutica desarrollada en Valdebron, un instituto de oncología, ya usada para controlar muchos tumores primarios, acaba de demostrar su capacidad antimetastásica. ¿Qué quiere decir? Encapsula el cáncer y no deja que se siga hacia otros lugares, sobre todo frente al cáncer de mama. A ver, este nuevo trabajo aporta por primera vez luz sobre el tema, la eficacia de HOMOMIC, proteína inhibidora del cáncer de mama, controla la progresión de este cáncer metastásico y los resultados han sido muy positivos. Esta proteína podría encapsular el cáncer de mama, se extraería del cuerpo. Se difumina. No se extiende, no da opción para la metástasis. Oye, qué maravilla. Sería maravilloso, claro. Sí, 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 un gran avance en la medicina. Hace décadas que esta investigación oncológica ha puesto estas propiedades. Todo cambió hace más de 20 años, cuando estos investigadores ahondaron en la microproteína capaz de inhibir. Tras varios estudios que han dado la vuelta al mundo, ya se está probando en pacientes un ensayo clínico que inició en mayo del año pasado. Hasta ahora todo se ha centrado en tumores primarios y nunca se había probado su eficacia contra una enfermedad metastásica. Sería un avance. El cáncer, sobre todo de mama, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Es uno de los que más pega. Y el que metastiza mucho más rápido. Se esparce. Ay, sí, sí, sí. De manera violenta. Agresiva, implosiva. Muchas veces los hombres en su vergüenza, en su pudor, le llamaría yo así, de ir con un oncólogo y hablar de ciertas molestias o del crecimiento de mamá, cuando se dan cuenta ya están en una etapa irreversible. Atiéndanse, atiéndanse, sigan las instrucciones, háganse la exploración tal y como lo indican hombres y mujeres. Pero otro detalle, Manelita, hablas de que esto fue en mayo del año pasado, quiere decir que la ciencia, la investigación no se detuvo a pesar de la pandemia, que en muchas partes del mundo contaron con el apoyo económico y de sus gobiernos para continuar con sus investigaciones y que no se detuvieran. Hoy, a la distancia, a diez meses, nueve meses, se pueden dar resultados. De lo contrario, tendrían un atraso de un año al detener estas investigaciones. Pero el apoyo económico y el reconocimiento a sus científicos da por resultado el avance de la medicina. No dejar de invertir y los logros llegarán a futuro. Así es. A ver si nos escuchan. El riesgo de COVID-19 para niños es muy, muy bajo y la probabilidad de que haya beneficio vacunas es pequeñita, pequeñita. Dijo Hugo López-Gatell, ante los amparos para vacunar a niños, acusa que hay quienes quieren desvirtuar, pervertir y sabotear las estrategias de salud pública por ver en lo individual. Señor, no me malinterprete, pero mis hijos están primero. Pues sí. No es que uno vea en lo individual, fíjese que no es para uno, es para sus hijos la desesperación. A ver, sobre la vacunación contra COVID-19 para niños, López-Gatell señala que hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovechan las vacunas. Las personas adultas a partir de los 45 años tienen más probabilidades de tener complicaciones por COVID-19 y los niños tienen el mínimo riesgo. Hay que cuidar que los recursos como las vacunas se utilicen prioritariamente en las personas con mayor probabilidad de complicaciones. Entonces, no señor, hay que traer para los niños y hay que tener para los mayores de 45. Eso es lo que debería ser la norma, lo que ha sucedido en otros países y lo que se quisiera. No que se les cancele priorizando a unos sobre otros, sino que haya para todos. Y desde luego que hasta ahora sabemos que el contagio entre los niños es mucho menor que entre los adultos. Claro, porque los niños no salen a trabajar ni se suben al metro solos. Pero de cualquier forma, por un solo niño que se contagie, por uno solo vale la pena poner la vacuna. Bueno, López Obrador, en la mañanera, invitó a los asistentes de la mañanera a conocer su departamento modesto que avista en el Palacio Nacional. ¿Por qué los invitará para que comparemos la casa donde vive su hijo con donde vive él? Porque platicó, me costó mucho trabajo convencer a mi esposa para venirnos al Palacio. Yo llegué a Palacio Nacional, porque aquí vivió y murió Juárez. Yo vivo en un departamento modesto. Sí es un palacio, pero yo ocupo un departamento que tenían de descanso Calderón y Peña. Y de nueva cuenta, dijo, Loret, déjame exhibir tus ganancias, por favor. Claro, uno de los que va a la mañanera, se levantó y dijo, señor presidente, quiero hablar. Y su ponencia fue, no todos somos, Loret. Ay. Nosotros... ¿Quién fue las moléculas? Sí sabemos distinguir. No, no está identificado quién fue, nada más tengo el reporte así. ¿Para qué exhibe ahora que volvió a invitar a que vayan a ver su departamentito en Palacio? ¿Qué gana? ¿Lo vamos a comparar con la casa de su hijo? Pues sí. No, lo que es muy claro es lo mal que supo educar a sus hijos. Daniel Villagómez, buenos días. ¿Me puede dar un consejo? Retomaré mis estudios para la conclusión de mi bachillerato. Tengo 44 años. ¿Qué me recomiendan para la memoria? Como alimento, escuché que la nuez es buena. Bueno, pues hay hasta suplementos. Ahora hay uno que es muy famoso, el sucrol, ¿no? Que se utiliza para la memoria. Las píldoras memorex de este papá de Mafalda, ¿no? Sí. No, pero ese era Nervocalm. Nervocalm. Pero ese era cuando le preguntaba, por ejemplo, que Mafalda pregunta, ¿qué es un depravado sexual? Y que entonces dice, cuando se las vende el farmacéutico, ah, ya te las traje, mamá, pero se tomó cinco gotitas el farmacéutico. No, pero si hay alimentos, mire, la papa, el chocolate, que oxigenan el cerebro. Pero generalmente el ejercicio físico y mantener la habilidad con pequeños desafíos poco a poco, Dora. Sí, pueden ser varios los factores que lo lleven a retomar su capacidad de atención y concentración. Lo que tú dices, suplementos, el sucrol, alimentos, deportes, sobre todo. La oxigenación es básica y hacerse de una rutina sistemática, tanto en el lugar, lejos de dispersores, como es la televisión, la tablet, todo esto. Las condiciones del lugar en donde va a estar y, desde luego, la motivación, que esa es básica. Hemos visto niños estudiando ahora con la pandemia en pleno campo, ¿verdad? Con un banquito ahí, intentando no perder la secuencia de sus estudios. Pero usted lo puede hacer a los 44 años, es muy buena edad. Y si tiene esta motivación, organice bien todo su espacio para estudiar, sus horarios, y sobre todo, atención y concentración. No se desespere, no se desespere. Pierde uno la práctica al principio, como todo. No se sabotee. Exacto, poco a poco. Sí. Ya no va usted a poder tramitar el permiso COVID a través de línea. Va a tener que presentarse en la clínica donde le toque. El Instituto Mexicano del Seguro Social dejó de emitir el permiso COVID en línea para justificar la ausencia laboral por la enfermedad. Ante el deceso, descenso de casos, ante el descenso de casos, se tiene uno que presentar en la clínica para tramitar esto. Se suspende. Gran Bretaña levanta las restricciones impuestas por el COVID. ¿Cedió? Cedió, no cedió. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció la derogación de la mayoría de las restricciones. Una de ellas que llama la atención es que, aunque tenga uno el virus, ya no se tiene uno que confinar. ¿Ya no contagia? No hay obligación. Inmunidad por transmisión es lo que se está buscando. Y en gran medida es lo que se busca también con los niños acá al ir a la escuela. La inmunidad por transmisión, dado que los efectos de Omicron son controlables, no son graves, es lo que se está buscando en muchas partes del mundo, esta inmunidad por transmisión. La obligación de aislarse para quienes tengan la enfermedad termina el jueves y cesa el rastreo de los contactos de personas contagiadas. Se aconseja a la población quedarse en casa, pero ya no habrá compensaciones monetarias como las que había durante la pandemia. Recuerden que Gran Bretaña es la segunda vez que levanta restricciones. Acuérdense que hasta veíamos las fotografías en los pubs con la gente y después tuvieron que regresar porque el número de contagiados fue enorme. Y la reina. Johnson dice que hay que tomar en cuenta que la reina está contagiada. Por segunda ocasión. Y todo su personal. Sí, por segunda ocasión. Y todo su personal está encerradito ahorita. Que eso recuerda que el virus está ahí. Algunos científicos se están oponiendo a este plan. Que califican de riesgoso y que podría aumentar el número de casos del virus. Y perjudicar la posibilidad de proteger al país de futuras variantes. Pero ellos dicen ya, vamos a dejar esto atrás. Bueno. Un niño de cuatro años en Utah está detenido. Fue con su hermano de tres y su papá al McDonald's. Esos hamburguesas pidieron a través del servicio de coches su pedido. Pero el papá se enojó porque no se lo dieron como él quería. Empezó a discutir con los empleados del establecimiento. Uno de ellos reportó que traía un arma. Llamaron a la policía y le dijeron, ahorita se lo cambiamos, espérese allá tantito. Y mientras esperaba llamaron a la policía. Llegó la policía y sí. Encapsuló al hombre, lo sometió. Pero de repente salió una pistola del asiento trasero del vehículo. Y es que el hombre, según los primeros indicios, le dijo a su hijo. Dispárale a los policías y me detienen. Y el niño sacó la pistola y disparó. Apenas hirió a un agente que además reaccionó bien porque vio que era un niño. Quien lo amenazaba y no usó la fuerza letal. Nosotros quejándonos de acá de nuestro caso. El niño. Sí, ríete. Mira, pero es que en Estados Unidos están anunciando un modelo. El eslogan reza así. Como el arma de papá y mamá. Como el arma de papá y mamá. Ese es el eslogan. Están presentando un rifle semiautomático dirigido a los niños. El modelo se basa en el AR-15. Este rifle está bautizado como J-R-15. El primero en línea de plataforma de disparo que ayudará de manera segura a los adultos a introducir a sus hijos en los deportes de tiro. No, bueno. Deportes. El rifle además luce, opera y se siente justo como el arma que tiene tu papá y tu mamá. Ay, Dios mío. El J-R mide solo 80 centímetros de largo, pesa menos de un kilo y viene con cartuchos de 5 a 10 balas calibre 22. Cuesta aproximadamente 8 mil pesos mexicanos para los niños. No es nada. Para que le compres a tu hijo un juguete, un arma de repetición.